El doctor Julio Castro con nosotros, doctor, ¿sabe la cantidad de dudas que hay con respecto a la vacuna? Primero que la AstraZeneca, ya lo hemos aclarado en conversación usted y yo, pero ustedes siguen confiando en la ciencia y no le ven ningún problema que esa vacuna sea aplicada en Venezuela. Pero además de eso, sea cual sea la vacuna, hay muchos quienes se preguntan, bueno, si en verdad es un virus tan nuevo y ni siquiera hay un tratamiento, ¿cómo podemos confiar en una vacuna para algo que todavía no se termina de conocer? ¿Qué respuesta tiene usted para eso? Fíjate, yo creo que la respuesta a eso es bastante clara. La ciencia ha demostrado fehacientemente con estudios científicos de la mayor rigurosidad que las vacunas tienen dos características importantes. Son eficientes, previenen la enfermedad severa y previenen la muerte y son seguras. Hay más de 750 millones de personas vacunadas hasta el momento. Yo creo que ese dato es suficiente. El que no vea esa información como suficientemente robusta, bueno, no hay otra forma de convencerlo. Yo creo que los grupos antivacunas tienen una forma de pensar muy particular. Yo los llamo los terraplanistas. O sea, hay gente en el mundo todavía que cree que la Tierra es plana. Yo no sé si tú lo sabías, pero hay una página web de terraplanismo y tal. Hay negacionistas, hay gente que piensa que la epidemia todavía en el mundo no existe. Entonces, bueno, con ese tipo de argumentos es difícil tener contraargumentos. Pero 700 millones de personas vacunadas en el mundo a este momento, con un impacto claro en poblaciones como Israel, por ejemplo, donde ha bajado la mortalidad y ha bajado el número de casos de forma importante producto de la vacunación. Creo que es una evidencia suficientemente clara que el camino para nosotros volver a la vida normal, que es lo que todos queremos, es más importante, está pavimentado de vacunas. Entonces, tenemos que transitar el camino de las vacunas claramente para volver a la vida que teníamos anteriormente. Doc, pero hay algo importante allí que me gustaría que lo aclarara, y es que las personas que se colocan la vacuna, no, ya yo me vacuna y ya no uso la máscara, no, el que se vacuna también se puede infectar, lo que cuida la vacuna es que no te compliques, no tengas complicaciones, pero sí te puedes infectar y puedes infectar a otros también, ¿no? Exactamente. Todavía la información disponible nos hace pensar en ese mismo sentido que tú dices, y a pesar de que yo, poniéndome la vacuna, estar inmune y no tener enfermedad severa, me puede dar un cuadro febril, un malestar, pero tengo el virus en mi sangre, y si yo tengo contacto cuando tengo el virus con una persona que no haya sido vacunada o que su sistema inmune está suficientemente bajo, puedo convertirme en un mecanismo transmisor y perpetuar la epidemia. Entonces, hasta tanto, estos niveles de vacunación no lleguen al 70% de la población del país, de los países, etcétera, etcétera, vamos a tener que seguir usando la protección porque, bueno, creo que Chile es un buen ejemplo. Chile es el país que más ha vacunado en la región, en el continente, pero por mucho, por bastante. Lo han hecho muy bien, y a pesar de eso, están en la tercera onda pandémica en este momento porque las normas se relajaron muy rápidamente y eso hizo que aumentara de nuevo la transmisión a pesar de que tienen ya casi 30% de la vacunación vacunada. La incidencia de casos nuevos va a disminuir espontáneamente cuando lleguemos a 70% o 80% de la población vacunada, y para eso faltan meses en toda parte del mundo. Entonces, tenemos que seguir protegiéndonos de que no nos infectemos en el interín entre que vuelva la situación de las vacunas con la inmunidad de rebanos. Dos, como siempre, muchísimas gracias por aceptar nuestras invitaciones, el doctor Julio Castro, sobre todo por el trabajo que hacen allí desde Venezuela, que es el lugar, yo creo, que más complicado ahora para tratar de atacar esta pandemia. El doctor Julio Castro, médico infectólogo desde Venezuela. Voy a hacer una pausa y voy a regresar también con José Manuel Olivares, una perspectiva médica también desde el exilio. Eso va a ser en unos segundos, así que acompáñennos también en la parte final.